Mi corazón Se destrozó Se derrumbó ¿Por qué mentirme así? Si ella juró Todo su gran amor Lo prometió Pero no lo cumplió ¿Por qué mentirme así? ¿Por qué hacerme sufrir? ¿Tanto me hace llorar? No puedo resistir Sin ella No puedo ya vivir Porque su fiel Testigo fue Se deslizó Suave sobre mi piel Y me juró Y me juró Que por primera vez Tocó la miel Y ella se hizo mujer Porque vino el adiós Y su boca admitió Que fue de aquel amor Que tanto prometió Fue a ella Mi corazón De amor Música 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 Brisa del mar Música 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 Música